¿Sabías que el cáncer de mama es tratable si se detecta a tiempo? Si tienes más de 50 años, iniciaste la menstruación a una edad temprana o la menopausia a una edad avanzada, si tienes obesidad o consumes alcohol en exceso, si tuviste un embarazo después de los 30 o si tienes antecedentes familiares, tu riesgo es mayor. Es importante que toda mujer mayor de 20 años se autoexamine cada mes, una semana después de su periodo. Para hacerse un autoexamen hay que hacer lo siguiente. Primero, haz una inspección visual. De pie frente a un espejo, observa detenidamente el seno para detectar cualquier cambio en su tamaño, forma, textura o detectar enrojecimiento, manchas o algo fuera de lo normal. Después, es necesario que te revises con el tacto. Acostada boca arriba, coloca un brazo detrás de tu cabeza y con la otra mano extiende tres dedos y presiona con las yemas recorriendo el seno, haciendo movimientos circulares firmes. Recórrelo de arriba hacia abajo, de lado a lado, cambia de brazo y repite la operación del lado contrario. Por último, con el brazo relajado, revisa cada axila. Si detectas cualquier bulto, hinchazón o dolor, es importante que acudas al médico para revisar cuál es la causa. En el caso de un tumor, una detección temprana es vital para un tratamiento efectivo. Cuídate y cuida tu familia.